El siempre polémico presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demostró no tener pelos en la lengua y afirmó que le agrada más el presidente electo Andrés Manuel López Obrador que el actual mandatario en funciones, Enrique Peña Nieto. Lo anterior fue demostrado durante un rally llevado a cabo en Virginia, Estados Unidos, en donde el mandatario declaró, Me gusta México. Me agrada su nuevo líder. Creo que podría ser estupendo, un poco diferente a nosotros. Creo que me va mejor con él que con el capitalista. Esta declaración se suma a la realizada hace unas semanas, cuando el líder del país vecino del norte calificó al político tabasqueño como un caballero y destacó los supuestos avances en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Trump, arroba real Donald Trump, August 22, 2018 Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que destaca que México ha trabajado de buena manera en un acuerdo y señaló que AMLO es todo un caballero, a diferencia de México, Trump señaló que Canadá debe esperar, respecto al acuerdo del TICAN. Lo anterior muestra que el republicano no siente el mismo avance con el país de Justin Trudeau. Deal with México is coming along nicely. Autoworkers and farmers must be taken care of for their will be no deal. New president of Mexico has been an absolute gentleman. Canada must wait. Their tariffs and trade barriers are far too high. Will tax cars if we can't make a deal. Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, August 10, 2018 Para muchos, lo dicho por Trump podría significar una nueva etapa entre el país de las barras y las estrellas y México, dejando de lado las fuertes declaraciones del mandatario en contra de los migrantes mexicanos, a los que calificó de delincuentes, violadores y narcotraficantes. Con información de Politicons Photo, tomada del Facebook de Donald J. Trump y Andrés Manuel López Obrador, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments